El sector turismo se está preparando ante la llegada de la temporada alta como es fin de año, lo que viene a generar una gran cantidad de empleos temporales debido a la demanda, dijo el presidente de la Cámara de Ecoturismo y Cultura. Hay ya agencias de turismo local que están moviéndose en eso y cada negocio en sí está preparándose y por supuesto contrata gente para el momento de esa temporada alta. Que luego esta temporada alta se liga con la otra temporada alta que es la de Semana Santa. Así que tenemos este periodo de noviembre, diciembre a marzo, es una gran temporada alta que los empresarios de turismo, ecoturismo, turismo rural o turismo de la ciudad, debemos estar preparados para aprovechar. Hay muchas agencias de turismo que se movilizan, hacen paquetes, los mueven, etc. Hay todo lo que tiene que ver con preparación de locales, arreglos de cabañas, arreglos de alimentación, es decir, todo lo que es atención directa del turismo, estamos en eso. Igualmente también están creciendo una cantidad de modalidades de turismo, el turismo religioso está creciendo, grupos religiosos están llegando sobre todo a los espacios de ecoturismo y en fin, estamos en ese esfuerzo de promover precisamente otras modalidades de turismo. En la Cámara de Ecoturismo y Cultura que yo estoy dirigiendo, estamos también abriendo otras oportunidades de turismo. Cruz indicó que hay expectativas que este año incremente la visita de turistas extranjeros que vengan a vacacionar. Esperamos nosotros que esta apertura de más aerolíneas aumente la posibilidad del turismo. Todo el que viene a Nicaragua, ya sea a un evento, ya sea con relaciones familiares, pues siempre quiere ir a descansar o quiere ir a disfrutar de Nicaragua. Y eso es una condición importante que tenemos que aprovechar. Creo que eso va a ayudar mucho. Nosotros aspiramos a que se retome, a que se obtenga los grandes avances que el turismo tuvo a partir del 2017, que fueron 840 millones de dólares. Nosotros estamos esperando que irnos aproximando a esa cifra, que marca que el turismo es una actividad de enorme importancia para el país, porque va abriendo, digamos, la presentación, los aprovechamientos de recursos naturales, las playas, las ciudades, en fin, es un gran dinamizador el turismo. Noticias 12, Darlen Tellez.